En realidad pues ya otros medios de comunicación lo han sacado anteriormente, entonces yo sí pienso que esta puntita en específico es para los hackers. O sea, para mí me queda muy claro que es para los hackers, pero seamos realistas, en la televisión ecuatoriana hay que ser recursivo. Claro, así es. Hay que jugar con lo que hay. Un día se puede tener una exclusiva, otro día no, un día una primicia, a lo mejor otros no. Otros canales se le inventan, otros le pagan a la gente del medio y le dicen mira peleate hoy día. En realidad es también para generar. Es simplemente ser recursivo. Ahora todos en algún momento van a jugar con ese recurso. Justamente comentábamos hace, creo que fue la semana pasada, en que Silvana respondía o no o lo dejaba pasar. Aquí queda en evidencia lo que yo de ese día dije, que ella no lo hace directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué no pueden obligar que Silvana, muy rocosa, con la risa y con la polémica que lo caracteriza, se la lanza a los hackers? Soraya. Bueno, yo me refería a que Silvana nunca le iba a responder directamente a lazo o a lazo. Además, el tema de programas en programas siempre se va a generar o a mover, porque a ambos le mueve la situación, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, quiero felicitar a... Gracias. 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 Gracias.